El carnotauro aparece y arrincona a los herbívoros, tiene mucho hambre. Cron intenta huir por entre las rocas, pero Aladar les pide que se queden todos juntos, juntos no nos va a comer. El carnotauro los arrincona, pero ellos valientemente le rugen, están todos los herbívoros aullando, el carnotauro no entiende qué pasa. Lo están asustando y el carnotauro comienza a retroceder. Un paso y otro paso más atrás. El carnotauro está desorientado, no entiende lo que pasa y los herbívoros pueden escapar.